*** *** ¿Wé? *** 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 «Tiene lo que te gritaste, ¿no?» «Tiene lo que quitas, güey. No lo miro» No, aquí ya estufas, ¿eh? Mira, suavecito, espérate encima No, aquí ya está No, 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 no. Bien, ¿no va a pasar ahí, ya? Sí. Ya la quito porque la tuvo que poner para doblar. Sí. Ahora sí, se la quito y ya se veía. ¡Canto, carlo de pillo! ¡Canto te cuello! ¡Canto te cuello el puto! 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 vamos a pasar el mall ya lo pasamos a ver unas playeras ¿quieren comprar playeras en el mall? no se cuanto estará ¿cuales $40? antes no quiero pasar es caro eso vale el mono eso vale el mono $40 con $30 me compro dos playeras unos $6 $15 en robos comprate unos 4 metros de tela y unos 3 metros de encaje negro ¿qué? ¿qué está pasando ahí? ¿no? provocan ¿qué es lo mismo? ¿no es lo mismo? no estamos baratos hay su nariz si pero no me gusta niño no es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro no no ¿tú te imaginas un metro de encaje negro? no y que un negro te caje un metro no 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 cabrón caldo de pollo si a ver ya es lo mismo los puentes que estamos bajando a todos ahorita jajaja no es puente hay una borde izquierda f**k borde izquierda Ya paro ya Como está lavando Si Mi niño Sabes como Sabes como se deja un peñaco con la duda Te quedas con la duda Nah Te quedas con la duda el güey Nah bebé Lai que está pasando por aquí ¿Qué vas a comprar güey? No sé güey, no lo paro ¿Qué? Bueno trabaja el petón todo aquí Una bodega Ahí está pues ya Es esa Es ese güey Ahí viene yo el día Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Dónde es? Vaya Tracito de atrás de esta verde Tracito de la otra bodega Está loco güey es para allá la 83 ¿Viva güey? Estamos para allá Estamos para allá güey Es ahí güey Están drogados güey Qué poco de semana Están drogados güey Qué poco de semana Aquí es otra bodega güey ¿Cuál es tu semana güey? Están diciendo que hay vida pues esta semana ¿Cuál bodega güey? De aquí se mete aquí el Beto Aquí siempre viene aquí en este Ahí puede En este se clava para allá Está la troca gris Está la troca gris Se jala para abajo ¿Dónde vas a la casa del Chele o qué? ¿Ah? ¿Dónde vas a la casa del Chele? ¿Por qué ahí vive el Chele? ¿No te acuerdas? No güey Yo no vine ni a ver si está el Chele Ahí se mete Nada Mata de coco Se va para abajo Ya sale ahí a la... ¡Pero no te lo hagas pues! ¡No soy yo que pe güey! ¡Pero no te lo hagas pues! ¡Pero no te lo hagas pues! ¡Pero mamadas! ¡Ja, ja! Ya me andaron a romper la calle ¡Ay yo pe! ¿Eh? ¡Ay! Pero puro hueco tranquilo Tu vio, pasamos el otro día ¡Aca chocó la troca! ¡Ve! 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 ¡Cabó la troca! ¡Ve! 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 ¡Ya acabó ya la carretera ya! ¡Van cortando la carretera! ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Es una carne de pollo Vamos a cabrito marqués ¿Van de cabrito marqués? ¡Ah ya! Porque cerca de Tegreño Chico ¡Jeje! Ahí por defecto a gato Tepecagata Es por Tepicoloyo En Tepic ¿Sabes dónde está Tepic? ¿Dónde está Tepic Beto? ¿Ah? ¿El niño lo sabe? No sé El Beto es puro el niño Queda embarazado o va el niño Queda con el pulo abierto y queda con el niño Amanece con crema en la cola El niño Amanece con saliva en la espalda El niño Con la mordida del cuello El niño El niño Es que siempre se le echan la culpa lo más pendejo El niño Ve el niño Ve el niño Ve el niño Ellos están poniendo la carpeta Ya Cuando vuelve a levantar otro Pueden poner el tallo también Pueden poner el tallo A ver si no nosotros nos dan el tallo Si no nos dieron Nos estaba dando la columna de Tron Me dijo que cuánto le cobraba Pero quería que le cobraba por los pies Y le dije hombre están locos Poco un tanto ¿Nomás? Si Por mi ya le dijo Por mi ya le dijo Y me dijo No alcanzo No tengo suficiente dinero De la verga Y van a salir riquísimo de ahí Rico te va a ser Beto Hey déjame cerrar un negocio Voy a cerrar un negocio Voy a cerrar un negocio